No hacen mucha falta palabras para presentar a uno de los luchadores mexicanos con mayor trascendencia y con mayor ascendencia en su carrera. Aquí lo tienen, con ustedes, de la Black Family, Dark Scoria. ¡Señores y señores! En la historia de la caravana estelar triple A, existe lo que es la simpatía por los grandes personajes. ¡Señores y señores! ¡Aparece en este que es el evento del primer trimestre estelarísimo! ¡El sensacional! ¡Elvis Porquín! ¡Se saluda a los aficionados de la caravana estelar que vienen desde Mexicali, Baja California, el norte, Pepe, Pepe, Super Farquín! ¡Josemaría! ¡Hasta que aparecen personas decentes! ¡Aquí está! ¡El único gladiador del Jano Oriente que mide más de dos metros! ¡Y que es una figura y que pinta para leyenda! ¡Con ustedes, su majestad, su��어! ¡Susuke! 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 Él no podía faltar a esta cordial invitación y participar en el torneo que lo ha hecho grande. ¡Eh! 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 Señoras y señores, amigos de todo México, ¡aquí está la Barca! Grupo cuatro, solo un ganador. Referí, Don Pepe Pepe Tropicasas. ¡Sí! ¡Sí! Este es el grupo 4 para el torneo, señoras y señores, ya clasificados, Latin Over Silver King y Electroshock. En este grupo, La Parca, Super Borky, Dark Skoda y Kenzo Suzuki pelean por el único boleto restante, doctor Alfonso Morales. A mis palabras, querido Jesús Oñiga González, amables amigas de la República Mexicana, otra vez de Televisa Deportes, la experiencia, la lucha libre profesional. Aquí tienen ustedes a este caso, uno de los japoneses, aquí tenemos a Super... ¡Oye, oye, se siente mal Jesús! ¡Pepe, Pepe, Super Borky! ¡José María! ¡Que no se llama José María Rivera, por Dios! ¡Sí, cómo no! ¿Cómo se llama? ¡José Luis, José Luis! No, José María, bueno, de los que están aquí, solo uno ha sido Rey de Reyes, que es La Parca, de los que ya pasaron a la final, Latin Lover. Así que, pues a ver, cómo le va La Parca, pero por lo pronto no le está yendo nada bien. Y vemos cómo a Pepe, José María, le está yendo muy mal, le pone la pierna en él, en el mero pecho, le toma la pierna a su rival. Y la gente lo apoya en serio. ¡Está diciendo, está diciendo! ¡Porque Jesús! ¿De dónde se acuesta José María? No sé, doctor, ya sabes cómo es Rivera. Y ahora sin cabello se va a poner peor. ¡Vamos a ver la gente cómo grita! Solo falta uno, ya son tres los clasificados. ¿Quién es su favorito? El señor Super Porky contra el japonés más alto que hay hoy por hoy en la Legión Extranjera. Este es Dark Escoria, sometido con golpe de antebrazo de este gran ídolo, La Parca. Vamos a ver si La Parca es el favorito, doctor, para pasar. Efectivamente, La Parca, saludos a Hermosillo, Sonora, territorio de Nación Parca, la que tiene que fraca, vean ahora más. Oye Jesús, mano, oye Jesús, esto no puede ser. Lo sorprende la ciudad. Se llama lucha libre. Lo puede rendir de cualquier forma, incluso haciendo trampa como lo estás viendo. Claro. Bueno, y si ya lo están diciendo ustedes, ya cállense. Pero hay un dios, hay un dios, y quedará un pelonete de cabeza de juguete. No juegues, doctor, yo voy por todas las cañitas. Siguen aquí en las parejas, vean cómo ya sometieron a Kenzo. Lo tiene atrapado, bien sujeto, Super Porky. Elvis Porky hoy en esa persona ligada. Dark Escoria está ahora ganándole la batalla a La Parca, pero eso solamente será hasta que La Parca tenga esa posibilidad de levantarse y las cosas serían diferentes. Con Pepe Casas, miembro honorario a partir de hoy del Salón de la Fama AAA en Guadalajara. Se viven las pasiones, ha sido doctor Alfonso Morales. Gracias Jesús Zúñiga González, ídolo de Tlaquepaque y futuro presidente municipal. Necesite aquí en Guadalajara, Jalisco. Ya le diga yo, cara de ratón. Vean nada más cómo se va, aquí aparece, castigando al ídolo de rebosillo, la calaca. ¿Cuál es la estrategia, Rivera, de tus porifeos? Una que te importa y dos te vale. Pero dos contra uno, Zúñiga, por Dios, mano. Vamos a ver qué sucede. Aquí tienen ustedes a Kenzo Suzuki, que lleva 524 cachetadas al pobre Super Porky. Y vean, la gente está con Super Porky, empiezan a corear el nombre de este super ídolo, que es José Luis Rivera. José Luis. José María. José Luis. Sí, la escoria ha rebotado. El abdomen prominente de este caballero tiene poder y potencia, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, vean nada más, aquí aparece el prominente apéndice abdominal de este que es el enorme Pepe Super Porky. Su papá, el inolvidable Chavito Cruz, fue también una referente importante en aquella temporada del torero de cuatro caminos de don Carlos Maynes. Del queridísimo Benjamín Mora, Rivera, 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 Riverol, próximamente Pelón. Cállate, doctor, no me voy a hacer esos augurios. Recordar que el torero ya no existe como tal. Sí, señor. Pero cuántas huellas dejó. Ahí empezaron tantas carreras, se culminaron tantos duelos. Mientras vemos a la parca, esto no es trampa, esto no es trampa. No, 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 a ver, a ver, a ver, di eso. No es trampa porque es lucha libre. ¿Estás de acuerdo, Zúñiga, que fue la casa de la AAA? Totalmente de acuerdo, doctor, se acabó la historia de un escenario lleno de pasión y lleno de la magia de la AAA, como bien lo dices. Estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate, ahí fueron los independientes, una gran época al principio, luego la casa de AAA servía para espectáculos evidentemente taurinos que para eso fue creado. También hicieron grandes funciones de box, grandes funciones de box y cuando se hicieron eventos políticos se llenó de ratas y cubierta. El saludo cariñoso a donde quiera que esté, el niño de oro de camas, Paco Camino. Saludos querido Paco Camino, aún a tu papá fue un figura no, 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 del torero mundial. Aquí Jesús, por Dios, mano, no, de veras, de veras. ¿Qué, de veras qué? No, de veras, ¿qué ven nada más este par de gandallas? Son uno contra uno, doctor, yo no le veo ninguna dificultad, nada más a usted que le gusta ver moscos con antenas. Le están dando a José María. José Luis. José María. José Luis con su gran potencia y poder abdominal, acaba con las aspiraciones de Dark Escoria. Para mí, posibles ganadores de este último boleto, o Kenzo Suzuki, o Super Porky o la parca. Escoria no debe pasar, bueno, todos. No, Escoria no debe pasar. Claro, tienes razón, Jesús, como siempre. Uf, lo sorprenden a Pepe. Pepe por José Luis, eh. Que no las confunda Rivera, que no te confunda Rivera, doctor. José María, nuestro pro-manager. ¡Ah, qué pasada, qué pasada, qué pasada de lanza, señoras y señores! Y ahora Kenzo con este codazo volado, perdón. Y en las alturas guillotina, tienen en problemas a Super Super Porky, doctor, los salva la parca. ¡Efectivamente, la Super Super, la extraordinaria Huesuda, símbolo de la caravana para que aparezca el día de hoy! Amables amigos, otra vez en Cerevisa Deportes, estamos viendo una de las confrontaciones luchísticas más atractivas, la Plaza de Cores, el Progreso, en Tuagana, Caracalisco, y la gente se le entrega, querido Jesús, parca, 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 parca. La gente está con él, en todas partes de la República, lleno de el teórico espléndido. Es un buen tornillo del barque, Scoria, para ponerlo en lo mejor del año. Uno, dos, tres, se acabó la historia para Scoria, te lo advertí Rivera, así vas a quedar pelón. Doctor, cállate. Y si lo poco que le quedan de las neuronas van a quedar congeladas, están acribillando a este que es el ídolo de Hermosillo en el estado de Sonora, Pepito. No cuenta Pepe Casas, no cuenta, esto es un atraco, formar Salón de la Pama. Él es miembro del Salón de la Pama. Por eso, no lo merece, quítanle ese título, ya tendrían que haber descalificado a la parca. Ya se lo dio contigo, ¿verdad? Ya se lo dio contigo, inocente, inocente. Oye, no fue en su momento, Jesús es extemporáneo, la petición de castigo que está haciendo tu compadrito. No le hagas caso, doctor. Ah, qué buena, qué buena manera de llevárselo en suplex. Hechura perfecta, dos, dos, solo dos, rompe el contacto a Ambrose Loma, ahí no hay. Ni qué discutir, Arturo. ¿Y qué le está haciendo algo? Si lo discutías como tú discutes todo. Igual que Kenzo. Tiene razón Kenzo, ¿por qué abraza a la parca? Lo tiene que descalificar porque lo agredió Jesús. Ahí lo tiene la parca, palanca el brazo. Lo va a rendir, lo va a rendir. Yo creo que lo rinde, lo rinde, lo rinde, doctor. ¡Enoorme! La gente de Guadalajara, Jalisco, en esta plaza de faros donde triunfara mi ídolo, Robert El Pana. Aquí tenemos, doctor, el baile de la parca, el baile triunfal. Se va a la final acompañando nada más y nada menos que Latin Lover, Silver King y el Echo Shore. Son los cuatro en la final, Pepe Casas está feliz, que es miembro del Salón de la Faba. Como estoy, conforme yo no transmito eso, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saludos al queridísimo panadero de Tlaxcala, Rodolfo Rodríguez, el Pana, ídolo! La parca se va a satisfecho a los vestidores, esperar el turno para la final del torneo. Vean esto, qué guillotina para sacar a José Luis, Super Bowl King. Es verdaderamente una delicia. ¡Ven cómo la parca, el emblema de la caravana, triunfa Rivera! ¿Y sabes qué? ¿Por qué no te vas y nos dejas solos? Señoras y señores, estamos en el torneo más importante de México a través de Televisa y Deportes. ¡Yo soy Triple H!